...en el río Inmantí de Cali, dos caminos. Por detrás de la primera marcelona, un cita de Mónica, la computadita y dimensión de Geray Romero Marcelona. Rodado por favor al público, una vez que se haga la cocina, o en la silencio, dan a los asados los que bienvenidos. Muchísimas gracias. Con ustedes, el cuarteto Inmantí, el río, dentro de la variedad de perfectos, con el río Inmantí de Cali, los calentados. Vámonos, pal, como lo quieren. Ahí va. ¡Liña! ¡Vamos! 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 ¡Camarero, ponme una copita y dame el diario! ¡Liña! ¡Liña! ¡Vamos! ¡Loro! ¡Ya estás tú aquí! ¡Que vas con el cola! ¡No, hombre! ¡Es que vengo del médico! ¡Por cierto! ¡Mira quién viene por allí! ¡Va a corte la fragua! ¡Y yo! ¡En casa tú aquí, si tú no bebes! ¡Como que no! ¡Yo lo que no bebo agua! ¡Paco! ¡Tienes tiempo sin verte! ¡Que que sí! ¡Tú no eres torero! ¡No! ¡Yo quería ser torero! ¡Yo iba a corte la fragua! ¡Es más! ¡Yo iba con figuras! ¡Como Curro Romero! ¡Ortega Cano! ¡O Javier! ¡Rentán! ¡Y hombre! ¡Y hombre! ¡Viva con figuras! ¡Pero con figuras! ¡Le vas a pagar! ¡¿Qué dices tú? ¡Si yo no tenía miedo! ¡Y era ancio valiente! ¡Yo no le tenía miedo al toro! ¡Te quilla agua al trapar! ¡Si a ti te da miedo a traer el toro con papas! ¡Todavía no acuerdo yo! ¡De al día que llevan un coche con un torero! ¡Y vimos un toro de autodones! ¡De esos de los que anuncian en la carretera! ¡Y le dije! ¡Maestro! ¡Así me gustan a mí los toros! ¡Asín de grande! ¡Asín de grande no! ¡Y cartón! ¡Bueno! 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 ¡Vamos de allá! ¡De hablar de mí! ¡Y vamos a hablar de ti! ¡Que de ti! ¡Tú no trabajabas de policía! ¡Llegó! ¡Venticinco años de servicio! ¡Que me he cagado! ¡Coco a los miediques que tú eres! ¡Venticinco años cagado! ¡Yo miedica! ¡Yo me acuerdo una vez que entraron tres ladrones en un banco! ¡Y entre ellos! ¡Apenso descubierto! ¡Y reducí a dos ladrones! ¡Y al tercero le diré! ¡Tú que curta! ¡Sequilla! ¡Si tú no pongas ni curta! ¡En cambio yo! ¡Tú mi vida de bombero! ¡30 años de servicio! ¡Puro peligro! ¡Eso sí que tiene fuerza! ¡Bombero! ¡Pero bombero! ¡Eso sí que es peligroso! ¡Eso! ¡Eso sí que es peligroso! ¡No lo tuyo! ¡Po una vez estuvo apagando un fuego que duró seis días! ¡De jueves a martes! ¡Que si ya! ¡Si tú no apagas ni la una conciarte! ¡Si a ti te da miedo el fuego! ¡No fíjame al mercilocillo! ¡Y tú no fumas! ¡Pago en sus dulcesillos! ¡Pero los mejores recuerdos de nosotros! ¡Fueron en el colegio! ¡Yo! ¡No hacía años de eso! ¿Te acuerdas? ¡No me voy a acordar! ¡Si el maestro de lenguaje era Pedro Picapiedra! ¿Te acuerdas cuando nos cortábamos mal y nos daban con la regla en la mano? ¡Es verdad! ¡No le dieron pinta a tu hermano! ¡Qué de años! ¡Dábamos matemáticas, números romanos! ¡Bueno! ¡Pero también hemos tenido momentos malos! ¡Por ejemplo! ¡Este! ¡Me viene otro día! ¡Soy yo morbo! ¡Y le digo! ¡Y yo! ¡De dónde viene todo llena arena! ¡Y con la mano todo negra! ¡De dónde batí! ¡De enterrar a mi suegra! ¡De enterrar a tu suegra! ¡Toy en arena! ¡Y con la mano llena grava! ¡Sí! ¡Pero es que no se le haga! ¡El otro día! ¡El otro día! ¡Me viene mi suegra del médico! ¡Diciendo! ¡Que le quedan doce horas de vida! ¡Y tú qué hiciste! ¡Porque tú eres un yeso muy bueno! ¡Yo! ¡Yo me la llevé a Canarias! ¡Pa que durara una hora menos! ¡Me estoy! ¡Me estoy dando cuenta! ¡Que por este! ¡No pasan los años! ¡Este está! ¡Nosotros con dos pelos blancos! ¡Tastián! ¡Y este! ¡Con dos pelos rojos! ¡Oxidados! ¡O a la gente le encanta! ¡Y yo no soy pelirro! ¡Yo es que me ducho con falta! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ver lo de Toño! ¡Y nada que tenemos que pasar! ¡¿Cómo quieres ser hermosa?! ¡¿Y cómo?! ¡¿Yo qué? ¡Lo paso! Pensando, Romeo, yo me voy a marchar, que tengo que ser muchacho. ¡¿Y qué va?! ¡Yo para hogar y me desprecio niña! ¡Vaya voy yo! ¡Y yo! Estos viejos se van a marchar, estos viejos con el de Canabá. Estos viejos se van a marchar, estos viejos con el de Canabá. Estos viejos se van a marchar, estos viejos con el de Canabá. Estos viejos se van a marchar, estos viejos con el de Canabá. ¡Vamos! 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 Ahora mismo les van a contar lo que hay que liar Pa' que vayamos los tres un día a pescar Con el hijo de malea, mira, ve cómo está Si la marea está llena o va a vaciar Lleva tu mocadillo liado en papalba La silla pa' descansar, por si no cojona Y la caña donde está, en mi casa estará Al fina, como siempre, se te olvidará El cuida con la cana, no se vaya a olvidar La cana ya la ha comprado en el miñoca ¿Dónde? En el miñoca Por tanta poca Por cierto, los más raras del mundo Con los pescadores Y más tú, que con una mojita Y pa' ti, que con un tiburón El otro día vienen de pescar Y le digo, que ha cogido Así, así no era Hombre, menos más que por una vez Eres sincero Así no era, no El pescará más grande que yo De aquí ya he chalado Si tú no coges, yo te he friado La otra vez fui a pescar fuente Y le digo, te piquen Y me dice, sí, será algo gordito No, me parece que son los mosquitos Y así nos llevamos Dos días, cinco anas Y al final Los tres parvas De camino para Arvas Paramos la cátedra De camino para Arvas Paramos la cátedra Eso estaba lleno de guiris Y no se entendía na' Eso estaba lleno de guiris Y no se entendía na' Y a preguntarle la hora A un rubito colorado Creía que era un sarmonete Y era un migre que más Sigo un poco más pa'lante Hay un tío con gorrillas Zapatillas de verano Y calcetina hasta la rodilla Yo creía que era moda Que eran tíos muy punteros Yo creía que era moda ¡Quieres ir un montón de arperos! Bueno, con el camino que vamos para Arvas Vamos a pasar por la Plaza de Flores A comprar frutos secos en el peciño Vamos a recorrer allí Chiquillo No, que hoy es domingo Y ponen el raprillo El otro día me compré Por trescientas pesetas Un radio puntero ¿Y funcionaba? No, nada más que cogía Otra cero Bueno, puche David Arcorcite de nuevo Yo fui el otro día Hay que ver la primera vez Que fue Arcorcite Que fue Arcorcite Hay que ver la primera vez Que fue Arcorcite Que fue Arcorcite Inglés Eso estaba todo empetado Había gente por todos lados Empleado uniformado Y un copito muy bien peinado Y la gente no compraba La gente no me miraba Y la gente no compraba La gente no me miraba Todo aburría, todo aburría Y la carrera todo aburría Todo aburría, todo aburría Y la carrera todo aburría Un momento Un mil de paciencia Paciencia la que hay que tener contigo También habrá cargado La luz y el agua ¿No te parece? De la luz y el agua no me hable Que con esa carga Todos los meses Bueno, ya estamos llegando A la plaza de San Antonio Hay que ver cómo se pone Son carnavales El carnaval Ya no como antes Antes la gente se disfrazaba Y se divertía Y salía la agrupación A la calle Ahora no Por ejemplo Martínez Ese que ni se rompa Y lo quiero escuchar O lo escucho en la radio O te compro, compa Por cierto ¿Cómo se llama este año Martínez Antonio ¿Cómo todos los años? No Yo digo la comparsa La comparsa no lo sé Yo lo único que sé Que ya estamos llegando A Casa Guasi Bueno Pues vámonos Bueno Esto ya se acabó Esto se terminó Nos vemos Esto llega a su fin Nos tenemos que ir Hasta luego Me veréis por ahí En Casa del Guasi Nos vamos ¡Gracias! 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 Gracias.